Mirá con quién me encontré, con un grosso, Matis Khalid acá en... Es tu arma una vez más, ¿no? Es tu arma una vez más, remándola, remándola en este país estable. Exacto. Con un dólar... No sabés qué cobrar. No sabés qué cobrar. No sabés qué cobrar. Alguien estamos regalando todo, vengan. Vengan, vengan acá, están ese... No tienen un número, no saben. Bueno, vamos a ver. Nosotros somos el 121, así que un número tenemos. Bueno, muy buena la marca, la mercadería, los productos, así que te felicito. Y bueno, ¿te acordás cuando hicimos esa nota allá? ¿Cómo no me lo acordás? Pasaron más de 15 años. Taraviras en hundir no eran, taraviras con bufanda eran, ¿de acuerdo? Es, es, es. O sea, por travesía de pesca. Travesía de pesca arrancamos, sí, y después hicimos otra para vía salvada. ¿Cuál es tu hija? ¿Cuál es tu hija de Alfer? El de Alfer, blanco y rojo. Nos salvó el día, así que... Se salvó el día. Y era el día. Lo hiciste primero que le hiciste, la hiciste picar. Ahí había que arrastrarlo por el fondo, ¿viste? Sí, sí. Bueno. Bien invierno. La verdad que un gusto volver a verte. De buen día, nuevamente. Y te felicito por estar, ¿eh? Muchas gracias. Ahora vamos a filmar un poquito. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!